Para vos mi amor, de hace rato no te veo Mami, dice así Destapé otra botella y tiré un trago al suelo Fue por nuestro amor que se murió, disculpa si no se nos dio Destapé otra botella y tiré un trago al suelo Fue por nuestro amor que se murió, disculpa mami si no funcionó Otra noche sin tu amor, sanando las heridas con alcohol Tratando de olvidarme de vos, porque te pienso hasta cuando fumo una flor Otra noche sin tu amor, sanando las heridas con alcohol Tratando de olvidarme de vos, porque te pienso hasta cuando fumo una flor Otra noche sin vos, otra botella más Que me traigo pa' destapar, que me cabio para poderte olvidar Mami, pasamos del amor al odio, era mi diablo y yo era tu demonio Como Coscuyuela, un amor de manicomio Ahora me emborracho, te pienso y enrolo Hagamos más el amor y menos la guerra Mejor hablemoslo y dejemos las peleas Como te hago sentir yo, no lo hace cualquiera Mato y muero por vos, porque vos sos mi nena Mami, vos sabés que sos mi nena Hace rato que no nos veíamos Pero ya nos vamos a volver a cruzar Mientras tanto, destapo otra botella por vos Destapo otra botella Y tiro un trago al suelo Fue por nuestro amor que se murió Disculpa si no se nos dio Destapo otra botella Y tiro un trago al suelo Fue por nuestro amor que se murió Disculpa mami si no funcionó Cuando te perdí quedé más triste Que un nene cuando pierde su mejor juguete Y ahora que hace un tiempo te fuiste No me hablan de amor que para eso no tengo suerte Eso es por no darle cabida ¿Quién me dijo que nada es eteno y dura pa' siempre? Ahora no me queda otra opción Que sentirme mejor solo Borra devuélveme el corazón Que no aguanto más este dolor Cuántas copas más tengo que tomar Para superarte y poderte olvidar Borra devuélveme el corazón Que no aguanto más este dolor Cuántas copas más tengo que tomar Para superarte y poderte olvidar Destapo otra botella Y tiro un trago al suelo Fue por nuestro amor que se murió Disculpa si no se nos dio Otra noche sin tu amor Sanando las heridas con alcohol Tratando de olvidarme de vos ¿Por qué te pienso hasta cuando fumo una flor? Otra noche sin tu amor Otra noche sin tu amor Sanando las heridas con alcohol Tratando de olvidarme de vos ¿Por qué te pienso hasta cuando fumo una flor? ¿Por qué te pienso hasta cuando fumo una flor? ¿Por qué te pienso hasta cuando fumo una flor?